Bueno, también siempre hay la actividad de cosas de, bueno, vente porque ligas. En los scouts también ligas, ¿no? Sí que han pasado cosas en las tiendas. Pero no digáis nada. Eso es inevitable. Ese rollito. Pues me escapé de la zona de campamento para estar un ratillo con él. Cuando llegas el sábado. Claro, somos gente joven. Hay mucha marcha, mucho mesondeo. Salimos de fiesta. Los scouters también podemos hacerlo y es el mayor subidón. Saca a tu lado, scout.